Desde hace varias horas, peregrinos que provienen en diversos estados de la República Mexicana han comenzado a llegar a la Basílica de Guadalupe. Para la fe no existen obstáculos, no existen fronteras. Sin importar las condiciones de clima, más de 13 mil peregrinos arribaron al Cerro del Tepeyac para rendirse ante los pies de la Virgen Morena. El cansancio no los venció. Su fe por la Virgen de Guadalupe los fortaleció durante su recorrido del Arquidiócesis de Atlacomulco en el Estado de México al Atrio Guadalupano. ¿Desde dónde vienen? Atlacomulco, Estado de México. ¿Vale la pena realizar todo este recorrido? Y más porque ahora sí tuvimos mucha seguridad, estamos muy contentos porque ahora sí nos están apoyando en eso. Estábilemos desde el domingo a la tarde. Varios días, ¿verdad? Hasta ahorita llegamos. ¿Y vale la pena hacer todo este sacrificio? ¿Por qué lo hace? Pues una penitencia para ganar la vida. Es algo muy bonito que vives, una experiencia de fe, de amor hacia la Virgen y todas esas cosas que vives. Visiblemente agotados, pero con la fe en alto, algunos peregrinos descansan, otros aprovechan para conseguir algún alimento. El arribo de fieles continuará en las próximas horas para concluir su visita este viernes con la misa principal a las 16 horas. Con información de Efraín Arguelles. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!